bueno en esta ocasión voy a empezar con el primer programa que hice en el que hicimos en el vídeo anterior en el que la pelota aparece por el borde izquierdo y desaparece por el borde derecho fijaos que cuando desaparece por el borde derecho la coordenada x sigue aumentando va haciendo 400 401 402 y en estos momentos sigue aumentando y la pelota posiblemente haya salido ya de la pantalla lo que quiero hacer ahora es que cuando la pelota desaparezca por el borde derecho vuelva a aparecer por el izquierdo para ello tengo que emplear un condicional y decirle que si la coordenada x es mayor que 400 es decir mayor que el ancho del lienzo pues entonces lo que quiero es que me haga la x otra vez que sea cero para que vuelva a aparecer por el lado derecho si yo ahora ejecuto el programa cuando llega al borde derecho vuelve a aparecer por el izquierdo pues como primer ejercicio quiero que me hagáis lo mismo pero jugando con el eje y en lugar de con el eje x vamos a hacer lo mismo cuando la pelota va en dirección contraria o sea que este es el programa que hicimos en el vídeo anterior y ahora la condición que le tengo que poner es que si x es menor que cero pues que vuelva a dar a x su valor inicial que observad que era 400 si ejecutamos el programa observad como al llegar al eje al borde izquierdo vuelve a aparecer por el borde derecho pues como segundo ejercicio también quiero que hagáis lo mismo pero con el eje y en lugar de con el eje x y en el caso en el que van variando tanto la x como la y pues voy a hacer necesitar dos condicionales y decir que si la x es mayor que 400 me la vuelva a hacer cero porque en este caso las x van aumentando y con la y lo mismo y de esta forma al ejecutar cuando llega a la esquina inferior derecha vuelve a aparecer por la superior izquierda pues como tercer ejercicio quiero que me hagáis lo mismo pero al revés que la pelota aparezca por la esquina inferior derecha desaparezca por la superior izquierda y vuelve a aparecer por la inferior derecha y